Su guitarra, la alegría de Valentín Rolón, hoy acompañado del guaireño Conrado Marín, una de las mejores voces de Villarrica, conforman así el dúo Rolón Marín. Y un privilegio para ello, me imagino, con el acompañamiento del maestro Rubén Chávez, histórico artista que tiene el folclore nacional, y también la presencia del joven David Otazude de Buenos Aires, conforma este conjunto, con el acompañamiento de guitarra de nuestro querido Vilciades Limensa. Iniciamos esta presentación con qué canción, don Valentín? El Fuecazú de Cecilio Méndez. El Fuecazú de Cecilio Méndez. ¿Y a Jaleiás, duele? El Fuecazú de Cecilio Méndez. El Fuecazú de Cecilio Méndez. El Fuecazú de Cecilio Méndez. ¡Más sandía! ¡Más sandía! ¡Más sandía! ¡Más sandía!